El supuesto dueño de buena parte de la isla Tazajera, Eduardo Closa y su apoderado legal esperaban la audiencia especial de desalojo con copia de planos del Centro Nacional de Registro pero la jueza de paz de San Luis La Herradura suspendió la diligencia debido a que los habitantes de la isla no contaban con el defensor idóneo. Quien debía de haber estado en esta audiencia es un abogado del área civil o que se entienda del área de bienes y yo intervengo en áreas penales, proceso penal, ese fue el impasse que se dio, no es porque alguien haya actuado mal. Eduardo Closa no fue el único en llevar documentos, también Elmer Funes, el líder comunitario contaba con copias de propiedad y publicaciones de periódicos. Reiteró que la isla le pertenece al estado tras haber sido donada hace dos años por el Banco Centroamericano de Integración Económica por lo que Eduardo Closa, quien representa a la sociedad Intermundo 2000, no tiene nada que reclamar. Tenemos más de 85 años de habitar esta comunidad, la mayoría son nacidos allí, en lo personal yo he sido una persona violentada por estos señores que están reclamando las tierras, quienes fueron los antiguos dueños, ahora quieren de nuevo ellos posicionarse de esta tierra y esa es la aclaración que queremos saber de parte del gobierno. Obviamente tiene sus linderos, pues, la donación y aquí, si lo pueden tomar, sería bueno, aquí está la, 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 ¿cómo se llama?, la, correcto, esta parte de aquí es la del banco para allá, esta parte de aquí nos pertenece a nosotros, todo esto que está aquí y la parte que esta gente se ha tomado es esta parte de aquí, alegando que es del gobierno, o sea, ellos están tomando además de eso algo que es del gobierno, si se quieren tomar algo del gobierno, que se pasen al otro lado entonces, pues. El 23 de octubre de 2013, la isla Tazajera fue donada por el BCIE al gobierno, es considerada una importante reserva natural y es habitada por 350 familias, quienes, contrario al desalojo, piden al Estado títulos de propiedad. Documentos no tenemos, pero vaya, yo como le digo yo, vaya, si fuera un hombre consciente, va a apoyar a los que no tienen el de vivir, va, porque somos pobres. La sociedad Intermundo 2000 señala al líder comunitario de estar engañando a los habitantes a cambio de dinero. Y si esta gente me ha elegido para defender sus derechos, quiero decirte que yo en mi posición voy a estar siempre. Es la única carita que tengo y el pedacito que tengo, porque no tengo que vivir. Me pueden investigar si yo tengo que vivir. Lo único que te sabré decir es respeto para mi gente. Perfecto. El supuesto dueño de 20 manzanas de terreno supuestamente usurpadas, dice que no es la primera vez que ocurre situación similar. La audiencia especial fue reprogramada para el 29 de septiembre. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Claudia Cusco.